Hola Bright People, yo soy Brenda y este ya es el último video de 2014, entonces decidí hacer algo diferente y quiero platicarles acerca de las diferentes tradiciones que hay alrededor del mundo para celebrar el año nuevo. A mi se me hace super interesante conocer acerca de otros países y por eso se los quería compartir. En Francia las parejas acostumbran a poner sus anillos de boda en una copa de champán y esto les asegura estabilidad en su relación por todo el año. Lo que hacen en Brasil es chupar 7 trozos de granada, después los envuelven en papel dorado y los llevan en su cartera para que ese año no falte el dinero. En Cuba tiran agua por la ventana de su casa para arrojar todo lo malo del año que termina. En Dinamarca acostumbran a arrojar platos a la puerta para que se rompan y también ellos acostumbran a arrojar los platos a las puertas de las casas de sus amigos. Entonces cuando veas cuántos platos rotos hay en tu puerta representa cuántos buenos amigos tienes en realidad. En Colombia si quieres cambiar de trabajo lo que tienes que hacer es poner 3 hojas de laurel en tu zapato durante la transición del año viejo al año nuevo. Otra tradición que tienen en Colombia es hacer muñecos de trapo que representan el año viejo y a estos muñecos les ponen cohetes y fuegos artificiales y después los queman para quemar el año viejo y como borrar todas las cosas malas que pasaron en ese año. La cena típica de año nuevo en Italia son unas lentejas ya que ellos creen que si comes lentejas en la víspera de año nuevo te va a traer buena suerte. En Escocia tienen esta tradición de tener unos barriles y les prenden fuego adentro y después los hacen rodar por las calles y esto representa que quieren quemar todos los malos recuerdos del año que ya pasó. En Filipinas el día de año nuevo se visten con ropa de lunares o con ropa de puntitos y eso les representa que el año que entra va a estar lleno de buena suerte. En Japón los templos budistas tocan sus campanas 108 veces y cada campanada representa algo malo que pasó en el año y escucharlas todas dicen que te purifica el alma. En Alemania acostumbran a prender fuegos artificiales para quemar las cosas malas que pasaron en el año viejo y también ellos acostumbran que en su cena de año nuevo cualquier cosa que cenen se comen la mitad y después dejan la otra mitad hasta después de las 12 de la noche. Y esto les representa que el año que entra va a estar lleno de buenas cosas y que nunca les va a faltar nada. En Rusia pasa por las casas de los niños el abuelo del hielo que es como un Santa Claus y este también reparte dulces, juguetes y las cosas que los niños le pidan. Pero para que el abuelo del hielo les lleve los regalos a los niños lo que hacen ellos es bailar alrededor del árbol de navidad y cantan poemas que son hechos para el abuelo del hielo. Y por último aquí en México nosotros acostumbramos a comer 12 uvas a las 12 de la noche con las 12 campanadas. Con cada campanada que dé te debes de comer una uva y con cada uva que te comas pides un deseo que quieras que se cumpla en el año que viene. Y otra tradición que tenemos es usar ropa interior de cierto color. Si usas ropa interior color amarillo representa que en el año que entra vas a tener dinero. Y si usas ropa interior de color rojo representa que en el año que entra te va a llegar amor. Y esas son todas las tradiciones que les quiero contar. Comenta en la parte de abajo cómo es que tú celebras el año nuevo en tu país. Eso fue todo por este año. Muchísimas gracias por todo y todo el apoyo que me dieron. Yo las quiero muchísimo y no puedo esperar para ver qué es lo que el 2015 nos va a traer. Espero que a todas nos traiga amor, felicidad y que todas nuestras metas se cumplan. Espero que nuestra familia siga creciendo y que Dios las bendiga hoy y siempre. Nos vemos en el 2015. Bye. ¿Y qué tal nuestras metas? Metas? Ah, el tono del dedo. Ok. Eres. ¡Gracias!